No sé Pasa el tiempo y para mí, cada día para mí Tú sigues siendo lo máximo Igual cuando aquel día los dos nos dimos el primer beso No sé Pasa el tiempo y para mí, cada día para mí Tú sigues siendo lo máximo Igual cuando aquel día los dos nos dimos el primer beso Será por eso que nosotros hemos sido tan felices Sin esperar más nada Sabemos que a lo nuestro le está creciendo cada día el amor Será por eso que nosotros hemos sido tan felices Sin esperar más nada Sabemos que a lo nuestro le está creciendo cada día el amor Música ¿Qué haré? Si un día me faltas tú Si un día me fallas tú Me moriría de tristeza No sé Vivir sin ti ni un instante Tú eres mi apoyo, mi fuerza ¿Qué haré? Si un día me faltas tú Si un día me fallas tú Me moriría de tristeza Me moriría de tristeza No sé Vivir sin ti ni un instante Tú eres mi apoyo, mi fuerza Será por eso que nosotros hemos sido tan felices Sin esperar más nada Sabemos que a lo nuestro le está creciendo cada día el amor Será por eso que nosotros hemos sido tan felices Sin esperar más nada Sabemos que a lo nuestro le está creciendo cada día el amor Le está creciendo cada día el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!